Hola, estimados youtubers de la animación de dibujos animados. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Enrique P. Mixcartoons presentando la edición de Mixcartoons, edición especial. Hoy os presento la cronología completa de con ustedes Mixcartoons. Y ahora sin más dilación, empecemos. Con ustedes Isabela, la chica más aventurera de todas. Con ustedes Woody, el pájaro más loco y divertido de todos. Con ustedes Bunkers, la estrella más despistada de Hollywood. Con ustedes las chicas Scout, lázate a la aventura con estas intrépidas chicas. Con ustedes Knockhead y Splinter, diviértete con las travesuras de estos pajaritos tan traviesos. Con ustedes Timón y Pumba, viaja con ellos alrededor del mundo. Con ustedes Box Bunny, la estrella favorita de Hollywood. Con ustedes el Pato Lucas, el pato más loco de los Looney Tunes. Con ustedes Spiri González, el ratón más rápido de todo México. Y con ustedes la Pantera Rosa, vive con sus momentos más rosados. Bueno, youtubers, ¿qué tal os han parecido estos dos nuevos proyectos que he añadido? Dejar abajo en los comentarios a ver cuál de estas os ha parecido más. Y ahora sin más dilación, youtubers, nos veremos hasta el próximo vídeo. ¡Chap!